Se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salte duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y salte duro No me lanzar, no me locura, no rena, rey a mi lado, que va a ficar pegado Quiero ver si es tu solo, no me lanzar, no me locura, no rena, rey a mi lado, que va a ficar pegado ¡Oh!